¿Tú te crees bonita? Con esa cara, con ese cuerpo, con esos ojos ¿Tú te crees bonita? O sea, no mames, no digas mamadas Tú no estás bonita Tú eres una pinche diosa perfecta, inigualable, o sea, no mames Inteligente, divertida, extrovertida, tienes metas a futuro, o sea, no mames ¿Qué más se le pide a la vida?